todo lo de tus artistas lo encontrarás aquí en el canal de todo un poco cuéntalo ya martínez suscríbete y no se te olvide tocar la campanita nos encontramos con la triste noticia que muere talina fernández al ser hospitalizada de emergencia a los 78 años de edad talina fernández madre de mariana levy enfrentaba desde hace algunas semanas fuertes síntomas derivados de leucemia enfermedad que padecía la tarde de este 28 de junio del 2023 se dio a conocer el fallecimiento de la actriz mexicana talina fernández de 78 años al ser hospitalizada de emergencia la mañana de este mismo miércoles la conductora padecía de leucemia su hijo jorge coco levy aseguró a los medios de comunicación que se encontraba a las afueras del hospital antes del anuncio de su fallecimiento que talina fernández estaba muy grave de salud de acuerdo con el hijo de la dama del buen decir explicó que la enfermedad del que le provocaba fuertes dolores los cuales buscaron controlar aunque no se pudo tuvieron que llevarla al hospital mismo donde falleció unas horas después al ser internada talina fernández se reúne con su hija mariana levy descansa en paz